Matías, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes, es un placer estar aquí. Contanos para aquellos que estamos un poco más lejos del mundo de la biotecnología, ¿cómo están viendo ustedes el potencial de la Argentina? ¿Cómo están trabajando con emprendedores de esta materia? Bueno, nosotros vemos un potencial enorme. La verdad que, sobre todo porque ese potencial lo vemos en el sistema científico de Argentina. Argentina tiene un sistema científico muy competitivo a nivel mundial y muy destacado en la región. Y de ese sistema científico la gran proporción de científicos trabajan en ciencias de la vida. Y dentro de ese ciencia de la vida, la biotecnología es donde tenemos muchas posibilidades de diferenciar, en muchos ámbitos inclusive, porque tenemos soluciones en el sistema de salud, tenemos soluciones en el agro, tenemos soluciones en la industria de alimentos, en la energía, en materiales. Entonces, y en todas esas áreas hay algún científico desarrollando algo relevante, algún científico que se ha formado en el exterior y que es competitivo a nivel global. Y un poco lo que falta es trabajar en el proceso de cómo ese conocimiento tan potente puede compartirse en una empresa para a partir de ahí crecer y seguir con esa trayectoria de impacto. En ese proceso de poder acelerar y poder estar acompañando a los investigadores, ¿cómo fue la experiencia de ustedes en estos años, digamos, que vienen trabajando? Bueno, es un aprendizaje constante, continuo y muy apasionante. Nosotros empezamos formalmente con este primer fondo a principios de 2017 y en ese proceso a fin de este año vamos a tener ya 20 empresas creadas con nuestro modelo e invertidas con nuestro fondo. Y lo que nos encontramos es, obviamente que al principio por ahí con alguna resistencia cultural, en el sistema científico no le es natural pensarse a sí mismo como una posibilidad de empresa, pero a medida que estamos dando pasos y nos vamos metiendo y conociéndonos un poco más con estos científicos, encontramos que hay un motivador que nos une y que es el gran impacto positivo en la sociedad. Por otro lado, ya te consulto más en lo que tiene que ver con una política a largo plazo. ¿Crees que hay que hacer algunas variantes en lo que tiene que ver a las cuestiones regulatorias? ¿Cómo se está viendo la innovación a través de los gobiernos centrales? Sí, tenemos problemas. Yo no sé si tanto en la regulatoria, que obviamente habría que revisarla, pero esos procesos son mucho más largos. Lo que necesitamos, y que seguramente podamos tener cambios mucho más rápidos, es una gestión más eficiente. O sea, tenemos organismos que regulan el proceso de desembarco en el mercado de productos y servicios tecnológicos, a los cuales les resulta muy difícil poder responder los tiempos que necesita el mercado, que necesita una empresa, y sobre todo una empresa nueva que es muy frágil, y eso dificulta, creo hoy yo, mucho más que el marco regulatorio. Entonces, yo le pondría más foco pensando en volver a jugar y haciendo acciones del gobierno central en mejorar esa gestión que enfocará en el marco regulatorio, que en general a veces siempre se tiende hacia eso primero, y que es necesario también, pero la verdad que hoy estamos en una manera urgente repensar toda la burocracia y la gestión respecto de todos esos marcos. El próximo 28, ya cambiando un poco de tema, hay un workshop de Biotech aquí en el espacio de innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario. Contanos un poco el alcance y hacia dónde está apuntado. Lo que nosotros hacemos en nuestro proceso de creación de empresas es tratar de juntar estos científicos con este nivel y con este potencial con perfiles que vienen del mundo en los negocios, perfiles que han emprendido o quieren emprender o quieren hacer de su carrera profesional una carrera empresaria, y ven en una empresa de base científica una oportunidad, pero les resulta muy ajeno o muy complejo poder acercarse a un científico. Entonces, nosotros lo que hacemos en ese proceso es juntar estos científicos con emprendedores de negocios para crear empresas de impacto global. Y lo que más nos cuesta encontrar en ese proceso son estos emprendedores de negocios que quieran presentar estos procesos, que son totalmente apasionantes, pero son realmente procesos complejos porque son lenguajes muy distintos los que se cuentan. Y el workshop que vamos a hacer la semana que viene apunta mucho más a este perfil, a poder entusiasmar o poder inspirar a gente que viene más del mundo en los negocios a que se animen a encarar un proceso de este tipo porque tiene mucho sentido y porque realmente es una oportunidad muy grande. Este tipo de workshop también tiene, bien lo decías, la necesidad de poder contagiar. Digamos, ¿ustedes cómo están viendo el contagio para las estructuras más verticales de una compañía que tiene que empezar a ver que en el I más D todo un desafío que a lo mejor hace 10 años no tenía? ¿Cómo están viendo hoy, y de disparador de este workshop, poder empezar ya a trabajar con estas compañías más tradicionales? Hay una cosa importante que pasó en los últimos años, que antes estas compañías no sabían que no sabían. No lo cabalé, pero es un poco así. Y en los últimos años, con la ayuda de mucha divulgación científica, con la ayuda de mucha educación respecto del emprendimiento y emprendimiento de impacto, se logró llegar a una situación en la cual hoy estas compañías ya saben que no saben. Entonces eso es un gran paso de adelante porque facilita una conversación mucho más abierta, mucho más transparente respecto de que ellos ya saben que necesitan este tipo de nuevos abordajes y todavía no está claro bien cómo los van a incorporar, pero vincularse con este mundo emprendedor, con este mundo de nuevas empresas, o nuevas soluciones sobre la innovación, es un primer paso para que puedan empezar a entender qué está pasando en este mundo y qué es lo que va a pasar en los próximos años, que realmente va a ser algo tremendo y espectacular y que se ven grandes cambios en los próximos días, 20, 30 años. Matías, muchas gracias por el contacto, nos vemos el 28 en el workshop y muy claro, muchas gracias. No, gracias a ustedes por el contacto. Un abrazo a todos.